El interés del mercado español por las soluciones de Data Center Infrastructure Management de CIM va en aumento. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer a la hora de aclarar en qué consiste esta herramienta y los beneficios que puede aportar a las organizaciones. Es una de las conclusiones extraídas en el desayuno de trabajo organizado por Data Center Market para tomar el pulso a este negocio y en el que han participado Emerson y Schneider Electric. Así, Sergio Alonso, Software Business Unit Executive de Emerson, ofrece su percepción sobre la marcha de esta industria en nuestro país. Vale, pues la perspectiva que tenemos del DECIM en el mercado español es que es una solución bastante compleja. Entonces, estamos viendo que a las empresas, aunque les gusta el concepto, es similar cuando empezó todo el mundo de la virtualización. Todo el mundo quería virtualización, sin analizar si era costoso, si era ventajoso, cuál era la precursión que tenían. DECIM se ha puesto de moda en este momento y todo el mundo quiere un DECIM. Entonces, cuando vamos a ver empresas grandes, ellos sí que tienen un concepto mucho mayor de lo que es un DECIM. Es decir, les gustaría tener una visión logística de decir, bueno, pues quiero mover facilities con infraestructuras de IT para tener una completa visión de cómo afecta un área con el otro. La repercusión que pueden tener en los mundos. Empresas más pequeñas son más reacias porque entienden como DECIM que es un concepto muy amplio, muy costoso, muy largo de implementar, pero no entienden que DECIM es un... nosotros entendemos que DECIM es modular. Nos gustaría dejar ese mensaje de un DECIM es modular. Es decir, tenemos que adaptarnos proyecto a proyecto a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Entonces, yo creo que las empresas en este momento están empezando a leer mucho más, especialmente, pues empresas grandes, proveedoras de DECIM, como podemos ser el Emerson, el PC, Schneider, etcétera, son los que están llevando un poquito más la evangelización de lo que es un DECIM y cómo estructurar un DECIM dentro de cada una de las empresas. Pero yo creo que sí están un poquito más reacias a nivel de cómo puede ser de grande o de pequeño un proyecto. Más luego la crisis, pues también nos ha pillado un poquito por el medio para que pueda lanzar más proyectos de los que se están haciendo. Por su parte, Jorge Jiménez, de DECIM a Data Center Life Cycle Business Development de Schneider Electric, también aporta su visión acerca de este negocio. Pues yo creo que hay bastante interés porque, bueno, empresas como nosotros, yo creo que estamos invirtiendo bastante en marketing, en publicitarlo, en las ventajas que tiene, los beneficios para las compañías. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que conceptualmente no está claro lo que es un DECIM. O sea, las compañías, bueno, como oyen hablar, pues tienen mucho interés, pero al final llegas y también porque cada fabricante al final lo define de una forma, da unos beneficios, pues al final hay mucho lío, ¿no? Y cuesta, ¿no? Porque hay que, pues, demostrarles cuáles son los beneficios, qué ventajas les aporta y es complejo. Es complejo también porque lo están mirando, sobre todo, grandes compañías a día de hoy y son muchos departamentos. Al final estamos hablando de software, estamos hablando de un software que tiene mucho impacto en los procesos operativos de las compañías y eso requiere también involucrar a muchas personas dentro de una compañía, departamentos, departamentos que además, pues tienen mejor o peor relación entre ellos y eso es complejo, es muy complejo. O sea, ahí hay una labor más de consultoría y de formación, ¿vale? Y de madurez que propiamente lo que es el proyecto en sí, ¿no? De implantación, ¿no? Y sobre todo nos encontramos eso en las grandes compañías. Pequeñas compañías, pues ahí, pues, lo ven, pero cuesta más. Cuesta más por la situación económica del país, que al final los retornos de inversión son más lentos también y les cuesta mucho más, pues, decidir a implantar, ¿no? Nosotros en la mayoría de las cosas al final estamos empezando por soluciones básicas que les permitan, sobre todo, monitorizar, ¿no? Porque hay muchas compañías que ni siquiera saben lo que consumen, ¿no? Pero muchísimas, o sea, no sorprendería la cantidad de empresas que ni siquiera saben lo que consumen, ¿no? Y estamos empezando por ahí, ¿no? Creemos que es la mejor forma de empezar, saber lo que consuman y a partir de ahí, pues, ya ir creciendo, ¿no?, en la solución y también en la madurez de la herramienta.